Hola amigos, ¿cómo están? Y aquí vamos a hablar sobre este mashup. Como les había prometido, que iba a abrir un proyecto de un mashup para mostrar cómo se hace un mashup, ¿no? O sea, qué elementos se pueden usar. Aquí estamos viendo algunas partes de este mashup, que es una versión que hice de la música El Viejo de la Vela Puerca, aquí de nuestro país, en Uruguay. Y, bueno, se me ocurrió la idea de hacer un mashup con esta base electrónica. Y aquí podemos ver algunos elementos que extraje de la música original, ¿no? Como pueden ver, es una música pronta, ¿verdad? Esta de Stupid Fresh. Aquí un crop de la música de El Viejo de la Vela Puerca. Aquí hice un sample grabado. Con mi voz. Algunos efectos. Ok. Es algo que se puede hacer muy rápidamente, ¿no? Normalmente esto es común entre los DJs, que se hagan mashups en la tarde antes de tocar, ¿no? No necesariamente en el estudio, con toda la comodidad, en fin. Uno lo hace como que on the road, ¿no? En el viaje, ¿no? Yo recuerdo que ese día yo iba a tocar aquí en Uruguay. Y como yo quería presentar algo exclusivo, entonces opté por hacer esta versión que sabía que iba a ser totalmente rara para la persona que iba a estar en la pista, pero seguramente iba a sorprender por tratarse de una música que era un hito en el país, ¿no? Todos en Uruguay conocen este tema de La Vela Puerca. Aquí pueden ver los rules, aquí abajo, en amarillo. Aquí entra nuevamente la música de esta Petit Fair. Los efectitos acá. Y así están las entrañas de un mashup, amigos. Seguramente alguno que otro en Uruguay ha escuchado esta versión. Y aquí tienen la oportunidad de verla desarmada, ¿no? Toda en partes. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden de compartirlo, de mandarle a aquel DJ que es aficionado en todo este tema del mundo de los DJs, de la parte artística, en fin. Recuerden de compartirlo, de comentar, de sugerir, por supuesto, algún tema que quieran que comentemos más profundamente. Con una óptica más profesional, en fin. Los espero, amigos. Hasta la próxima. No, 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 no. Y a mí. Música Viejo Divino Viejo Divino, ¿dónde vas? Viejo Divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Final amargo solo queda hoy Otro replanto y el fondo de un vino Quierta, 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 quierta Quierta, 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 quierta Quierta, 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 quierta Viejo Divino, ¿dónde vas? Viejo Divino Viejo Divino avais